Estamos interesados en el seguimiento de Llaveneno, hoy sábado 27 a las 8 de la mañana. Por eso queremos dar este informe, ya que no está permitida la visita al mismo. El doctor Emilio Martínez, director médico, tiene el informe. Se trata del paciente Rafael Sánchez, 78 años de edad, ingresado a nuestra institución por presentar anemia severa, deshidratación, con historia de cáncer de páncreas, probablemente metatásico, cáncer de próstata, y un estado escéptico. ¿Y cáncer de pulmón? Y probablemente con cáncer de pulmón, además, presenta distensión abdominal o constipación, con un equipo de médicos multidisciplinarios que lo están asistiendo. El paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, y vista toda esta variable que presenta este paciente, tendríamos que decir que su diagnóstico es reservado. Hay que decir, doctor, también, que tiene una anemia severa, muy pálido, se transplundieron mísseis de sangre, se va a volver a transfundir hoy, que tiene edema, anasarca, marcada dificultad respiratoria, con una oximetría en 72. Es un estado bastante delicado. Así que vamos a jugar a Dios, porque Él todo lo puede. Gracias.